La liberación de la ciudad de Mosul va más rápido de lo previsto. El ministro de Exteriores iraquí ha celebrado los avances de las fuerzas iraquíes y kurdas, que han logrado irrumpir en la localidad de Bartala, situada a una veintena de kilómetros al este de Mosul, ciudad controlada por el autodenominado Estado Islámico. La ciudad de Bartala se considera una línea de defensa clave contra el avance de nuestras tropas hacia Mosul. Así que ahora podemos anunciar a la gente de Mosul que vamos en camino. Cerca de 80 insurgentes han muerto en esta batalla en la que se han logrado detonar 10 coches bomba. En los frentes norte y este de Mosul, las fuerzas kurdas también han logrado avances. El objetivo final, liberar la capital del califato del Daesh en Irak, aún no tiene fecha, pero centenares de personas han huido de esta ciudad en la que han vivido bajo el yugo de los yihadistas. No podíamos ir a ningún sitio, se lamenta este joven. Solo podíamos ir a un lugar determinado y luego regresar. Las mujeres solo podían salir si iban cubiertas. Las organizaciones humanitarias trabajan contrarreloj para hacer frente a la ola de desplazados que provocará la batalla final por el control de Mosul. Unas 700.000 personas calculan. Unas 800.000 personas calculan. Unas 400.000 personas cursiles. Una foto de la la AM feelora. Unas 400.000 personas quizás. Unas 1200.000 personas registradas. Lo primero.